El Tribunal de la Santa Inquisición tenía la potestad de enjuiciar a toda persona acusada por cualquier otra persona de hereje, de cometer actos de hechicería, de brujería. Posteriormente, de que la persona confesaba por las buenas su delito o no lo hacía, tenía que ser llevado al tormento para que se sustrajera de él la verdad. Si una persona era acusada de muerte, pues entonces se le dibujaban en su traje o saco bendito los demonios, lo que significaba que iba a ser llevado a la hoguera o al suplicio o el tormento de la muerte por garrote. Eso es lo que busca el tribunal, que es un tribunal que inquiere, que indaga, que investiga, que no está acusándote en el momento, sino que te está investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!